¿Qué nos podés decir de la diarrea? Es una cagada Además de eso, la gastroenterocolitis También ¿Qué recomendás? Aferrarte al water Y si podés quedarte ahí a vivir, sirve también ¿Y de alimento? Si podés, haces las dos cosas Te podés quedar en el baño y llevar al alimento Entonces entra y sale ¿Muy asqueroso todo? Muy asqueroso todo Y este estado de mi cabello así es por... La erit La erit Bueno, si quieren dejar los comentarios, suscribanse acá abajo Dale like Si te gustó el video Si no, manito para abajo Si no te gustó Entonces se suscriben ¿Eh? Entonces se suscriben Ahí va Y dejen sus comentarios Nosotros vamos a responder a la brevedad Cuando citamos mejor Chao Hello Chao 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 Chao